Es mentada de madres, burla que el presidente del PRI en Michoacán haya llegado junto a legisladores y un servidor público del gobierno de Silvano Aureoles a Turicato hace unos días a la celebración del 84 aniversario de Turicato como municipio. Le pregunto porque Turicato es uno de los municipios más pobres de México. Allá, según me dicen, el 47%, casi la mitad de la población mayor a 15 años no terminó ni la primaria y presenta obviamente un alto grado de migración hacia acá, hacia Estados Unidos, como para ver llegar a la clase política en taxi aéreo, en helicóptero. Hay que también señalar que un helicóptero más o menos cobra de 40 a 60 mil pesos por ese viajecito. Y podrían decir los políticos que lo apretado de su agenda o que tiene que estar fulano de tal en tal o cual lado. Pero yo creo que está para pensarse el hecho de que don Víctor Manuel Silva Tejeda, líder del PRI en ese estado, haya llegado o se le haya ocurrido, no sé si a él o a alguno de los legisladores, junto a Fernando Salomón Rosales y Rosy Miranda, en este helicóptero, además del titular del sedemún del gobierno del estado de Michoacán, Carlos Paredes. Dicen que ellos pagaron el taxi aéreo, que ellos pagaron el helicóptero. Pues si tienen tanto dinero deberían de compartir la riqueza con la gente tan pobre que hay, no solamente en Turicato, sino en todo Michoacán. ¿Qué digo qué? El 50% de los michoacanos viven hacinados en casas de menos de 40 metros cuadrados. El 60% de la población en Michoacán vive en pobreza y hasta en pobreza extrema. Y bueno, una larga lista. Por eso, no solamente de esto, sino también del propio gobernador. Malicienla, ¿no? El gobernador de Michoacán se gasta, ¿qué? 17 millones de pesos al mes en estos taxis aéreos en estos helicópteros. ¿No le parece una grosería? Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Comparta con familiares y amigos después de darle un like, un me gusta y suscribas a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que se conecte con nosotros. Vea nuestro programa en vivo y en directo todas las mañanas de 6 a 10 tiempo del centro, de 9 de la mañana a 1 de la tarde tiempo del este, de 8 a 12 tiempo del centro del país, para que hablemos sin pelos en la lengua, sin censura. Y luego, ¿por qué pasa lo que pasa en estados como Michoacán, no? Los políticos no ven lo que hacen. No entienden lo que no entienden.